Yo soy la muerte. Pero no lo dejes esperando afuera, invítalo a pasar. Más surrealistas que los enigmas de la vida son los míticos comediantes del Reino Unido. Hay que cortar el cordón umbilical. Culpen a la Iglesia Católica por no permitir que use una de esas cosas de látex. John Cleese, Eric Idle y Graham Chapman conocen el humor de... El sentido de la vida. Sin cortes comerciales. Miércoles 18, ON Direct TV, Canal 201. ¡Gracias!